¡Gracias por ver el video! Esta charla no es para vosotros, ¿os podéis ir? ¿Vale? Bien, hoy os quiero contar... A ver si funciona esto... En teoría funcionaría. Porque yo he dicho que estaba enchufado. No pasa nada, si no le doy ahí a la tecla. Ahora, ya está. Vale. Quiero hacer esta charla porque he visto que se ha dado ya dos veces. Y entonces, pues como la ha dado fatal, pues yo la quería dar bien. Entonces, ya os anticipo una cosa. Viera toda leche. ¿Vale? No os preocupéis de todas maneras porque todo lo que voy a poner aquí está subido a un GitHub. Que al final os digo cuál es la dirección. Ahí tenéis el PDF de la charla, todos los códigos de comparto, etc. Pero sobre todo lo que quiero es quitaros el miedo a subir un plugin. Bien, primera cuestión que nos tenemos que plantear. Como os digo aquí. ¿Hace falta mi plugin? Es algo que nunca nos planteamos. Es como cuando uno se hace emprendedor y no sabe un poco muy bien por dónde va a empezar. Primero, es una funcionalidad que no está incluida ya en el núcleo de WordPress. No lo debemos saberlo. También tendremos que saber si o mejora funcionalidades del core. Otra utilidad posible. O quizás mejora funcionalidades que ya tienen otros plugins. Por ejemplo, todo el ecosistema que se monta alrededor de WooCommerce, etc. Otra opción sería si añade funcionalidades a un tema. Gracias Fernando por recordármelo. O, en otro caso, si arregla problemas comunes con WordPress. O sirve para algo a los usuarios. O incluso puede llegar a ahorrar tiempo a los usuarios. Y no digamos si le va a hacer más felices a los usuarios. Esto es una lista que yo os haría siempre antes de subir un plugin. Es decir, yo todo lo que voy a hacer va a servir para algo o no va a servir para nada. Pensar en vosotros como usuario y pensar en otros usuarios. Hay otra opción que no he puesto. Que es, me ahorra mi tiempo. Yo, por ejemplo, el primer plugin que subí, lo subí porque me ahorraba mi tiempo. En vez de mandárselo a los clientes, directamente le decía, instálatelo de ahí. Es otra opción, no la he puesto ahí. Bien, segunda cuestión. ¿Existe ya otro plugin que haga lo mismo? Primera cosa que tenéis que saber. No está permitido copiar otros plugins a Capón. Hay muchos, diréis. Si es que eso ya existe, Fernando, ya. Pero bueno, antes eran menos pejigueras que ahora. Nos toca entrar en la época en la que se hacen las cosas bien. ¿De acuerdo? Otra de las cuestiones. Mi plugin añade funcionalidades. ¿Vale? Aunque ya exista, si añadimos una funcionalidad, tiene sentido subir un plugin. O también es un ford de un proyecto abandonado. Hay muchos plugins que incluso piden ayuda para retomar esos proyectos. Si tenemos ese plugin que nos encanta, lleva tres años sin actualizárselo, vamos a retomarlo en vez de quejarnos. Que esto es comunidad. ¿De acuerdo? Bien. O mi plugin lo hace mejor simplemente. Es más óptimo. Más cositas a tener en cuenta. Sé cómo hacerlo. Porque esto fue mi principal problema. Yo no soy programador. Yo programo cosas, pero no lo soy. ¿Vale? Aquí hay mucho programador, pero yo no lo soy. Soy usuario apañado. Entonces, sé HTML, sé PHP, sé CSS o lo necesita el plugin, sé Javascript o lo necesita el plugin. Este tipo de cosas nos tenemos que plantear siempre. Y además, conozco las APIs porque APIs hay tropecientas mil. ¿Vale? No hablamos solamente de SAPI. APIs tenemos para regalar. Esto es una lista de las APIs que hay entera. ¿Y cuáles necesita mi plugin? Bueno, planteároslo siempre. Más cosas. En ese cómo hacerlo. Tenemos una serie de manuales. Acordaos que está todo documentado en WordPress. Esa es la gran ventaja que tenemos, afortunadamente, en WordPress. Aquí os dejo la referencia. ¿De acuerdo? Llevo una racha. Llevo un ritmo. Es que tengo 500 diapositivas. No lo puedo explicar. O sea, es así. ¿Vale? Es que como tenía que ser mejor. Bien. Y además, una de las ventajas que tenemos a día de hoy es que la documentación de WordPress no es ese mondongo en modo wiki que teníamos. Ahora tenemos un buscador interactivo que nos permite buscar funciones rápidamente, etc. Con lo cual, es muy sencillo a día de hoy programar en WordPress a poco que tengas voluntad, tiempo y el conocimiento para hacerlo. ¿De acuerdo? Bueno, otra cuestión importante. ¿Va a tener actualizaciones? ¿Vale? Es una cuestión que decía, mira, yo voy a subir el mega plugin, ¿verdad, Ana? Voy a subir el mega plugin y ya no se actualiza nunca en la vida. No hagáis esa locura. O sea, subir cosas pequeñas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque un plugin sin actualizar es inseguro por naturaleza. Además, un plugin sin actualizar dice muy poco de vosotros. ¿Vale? Ahora veremos las ventajas de subir plugins. No solo eso, sino de que más da miedito. Y ahora veremos algunos ejemplos de por qué da miedo. Esto es una lista, os tengo enlazado ahí, de plugins abandonados de más de tres años en WordPress. Que siguen dados de alta en el directorio. Cuando tenemos un plugin de este tipo en el directorio de WordPress, lo que vemos son cosas como estas, ¿vale? Como el exclude place. Es un plugin que hemos utilizado muchísimo, lo que llevamos unos años en WordPress. El exclude pages, ¿vale? He dicho en lengua de saquespeare. Pero claro, dice, lleva últimas tres versiones mayores y se las ha saltado. Hace seis años que no se actualiza. O sea, esto debería estar borrado del repositorio, en teoría. Pero ahí sigue, ¿vale? Esto está capturado hace dos días, ¿eh? ¿Vale? Y esto más aún, probado hasta la 342. O sea, hay gente que se incorporó aquí después de la 342. Esa que era azul, ¿no? O sea, es que es muy fuerte. Siguiente. Voy a dar soporte. Esto es tan importante. ¿Por qué? Porque un plugin sin soporte dice poco de ti. ¿Vale? Y un plugin también sin soporte genera inseguridades para los usuarios. Y, además, muy importante, ¿no? Ténganlo en cuenta, perjudica a la comunidad. El soporte en WordPress.org es fundamental. Si queremos que WordPress de verdad se implante a nivel global, a nivel corporativo, la gente tiene que ir porque tenga una necesidad de un plugin que ha instalado en su empresa y tiene que ver que hay alguien detrás. Porque si no, le genera esa inseguridad que provoca siempre el open source. ¿Y esto quién lo lleva? ¿Y de esto a quién me quejo? ¿Vale? Esa brecha del mundo del de la empresa es el soporte. Y por eso es tan importante el soporte. Bien. En soporte tenemos esto. Lo peor es que no es de hace cuantos en las consultas. Lo peor es que tengan cero respuestas. Y, en este caso, la única dosis de sensatez que había es que el tipo pedía ayuda para que alguien hiciera un fork. ¿Vale? Con lo cual, hasta ahí bien. Nadie lo hizo, pero es una pena. ¿Y me aporta a mí algo subir un plugin? En realidad, eso también hay que planteárselo. ¿Vale? Porque yo puedo subir un plugin por muchas razones. Simplemente, pues, motivaciones personales de todo tipo. Uno. Importante. Te conviertes en parte de la comunidad. Esto es mágico. Tienes una empresa, acaba de salir, es una empresa de desarrollos, y dices, ¿yo cómo me meto en la comunidad WordPress? ¿Cómo hago yo para formar parte de la comunidad? Pues, curiosamente, como para subir un plugin tienes que abrirte un perfil en wordpress.rg, ya existes. Y, encima, como has regalado algo a la comunidad, esta comunidad es tan agradecida que enseguida formas parte de ella. Y, enseguida, puedes ir a WordCamp y contarle, mira, os voy a contar un plugin que he hecho muy majo que os ayuda en esto. O sea, mágicamente, es súper fácil hacer marca personal y profesional y empresarial en la comunidad WordPress simplemente subiendo un plugin. Luego dirás, oye, Fernando, estás animando a las empresas a que nos invadan. No, estoy animando a las empresas a que usen WordPress. ¿Vale? Otra motivación. Obtienes feedback sobre tu código. ¿Cuántas veces no estáis programando cosas y dirás, esto servirá, no servirá. El repositorio WordPress es maravilloso para subir versiones mínimas, versiones en demo, versiones en beta de software que estáis desarrollando y recibir el feedback de los usuarios. ¿Me funciona aquí? ¿No me funciona allá? Podéis subir en beta. Podéis subir versiones 0,001. Y que los usuarios os den el feedback y la comunidad WordPress en eso es campeona general de todos los ejércitos en ayudarte y decirte, mira, esto funciona, no funciona. Lo he probado con light speed y casca. Lo he probado sin rebride y no casca. Para eso es fundamental. ¿Vale? Más cosas que tenemos. La percepción de calidad. Hay una percepción, y lo decimos todos en la WordCamp, ¿dónde te tienes que instalar los plugins? Del directorio oficial. ¿Por qué? Porque hay un cierto control. No te descargues plugins de por ahí. Con lo cual, al final, vamos transmitiendo una sensación de que lo que está subido al repositorio de WordPress.org es oficial y es de calidad. No está por ahí, sino que está en el directorio oficial. Con lo cual, eso os aporta subir un plugin a WordPress.org. También os aporta el enorme público objetivo que tenéis. ¿Cuántos millones de usuarios hay de WordPress? La leche. Yo ya no me sé ni el número. Es una barbaridad. ¿Tú lo sabes, Nilo? No. Ah, bueno, muchos. O sea, en unidad estándar de medida. Un montón. ¿Vale? Pues eso es lo que hay. Público objetivo enorme. El modelo Premium nos puede servir a nivel de beta testing para un modelo Premium. Y eso lo hacen muchas empresas. Suben hasta ciertas funcionalidades. Y luego, la versión Premium, aparte, es perfectamente viable. Es algo permitido en el directorio de WordPress. Con lo cual, se puede hacer negocio y gran negocio en el directorio de WordPress.org. Y también podríamos tener la autoridad como desarrollador. Porque al crear un perfil, podemos, desde ese perfil, que a día de hoy es el único diploma, por decirlo de alguna manera, que podemos tener en WordPress. No existen diplomas oficiales. No existe certificación oficial de WordPress. La única certificación oficial de WordPress que podéis ofrecer es vuestro perfil en WordPress.org, mostrando cómo participáis en la comunidad, cómo ayudáis a la comunidad, cómo contestáis en los foros de soporte, o cuál es el software que vosotros generáis y que la gente puede examinar y analizar. Y, como es código abierto, destripar hasta placer. Bueno, y las siguientes preguntas que tenéis que hacer. Sé inglés, lo siento. ¿Por qué hace falta saber inglés? Porque la sintaxis del plugin, originalmente, hay que subirla en plugin. Los textos del plugin también tienen que estar en inglés. Además, la documentación de WordPress, de las APIs, de todo, está en inglés. Hay que hacerlo así. Muy bien. Y las comunicaciones con el equipo de plugins son en inglés. Y el soporte, inicialmente, en el soporte del plugin, la tenemos que dar en inglés. Y con poco de suerte, igual hasta lo damos en español a alguno que nos pregunte. Pero, inicialmente, esto es un cierto requisito. Aunque sea tirando de Google, pero os tenéis que forzar a usar inglés. Y, bueno, al turrón. El plugin. ¿Qué tiene que tener el plugin? ¿Vale? Pues tiene... Uy, que se me ha ido la mano. Ahí estamos. Vale. Vale. Y ya. Vale. El plugin. Bases, cosas que vamos a ver. ¿Qué tiene que tener? Una estructura base, seguridad y validación, internalización y buenas prácticas de código. Muy rápido, ¿vale? No hace falta que toméis nota de los códigos que vais a ver. Bien, la cabecera, el plugin, tiene que tener una serie de estándares. Esto incluso lo podéis copiar. Os lo he dejado en GitHub para que lo cojáis. Para que os identifique el plugin. Y es bastante más amplio de lo que os pone aquí. Siguiente. Mínima medida de seguridad. Matar la ejecución de scripts. Esto además te lo recomiendan. Si subís el primer plugin sin esto, te lo tiran para atrás. Directamente. Lo cargáis antes de cargar ninguna otra función de vuestro plugin. Y ya vais sobre seguro. Y habéis ganado muchos enteros. Siguiente. Hay una cosa que se llama el plugin intencionadamente vulnerable. Todo desarrollador de plugin yo le animaría a conocer este GitHub. Es un test de prueba de lo que es un plugin vulnerable para saber lo que no tenéis que hacer en vuestro plugin. ¿Vale? Os recomiendo conocerlo porque es hasta divertido. ¿Vale? Jugar con él. Entonces, también crear y validar todos los nones. Sanear absolutamente todo y escapar absolutamente todo. ¿Vale? Son las reglas básicas de seguridad. En cuanto a validaciones. Pues ya sabéis que tenéis que validar todas las variables de caracteres, duplicados de cadenas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo os dejo de referencia. ¿Vale? Validar los usuarios, etcétera. Internalización. Dos reglas principales. Uno. ¿Cómo se crea el init? Para lanzarlo. Hay que utilizar lo que le llaman el text domain, que va a ser el slug de vuestro plugin, que ahora os digo cómo lo asignan. Y luego, ¿veis que va a ir? Ahí lo digo de recordatorio. Y otra cosa. La carpeta languages ya no hace falta subirla al directorio WordPress. Ya no hace falta generar el fichero .po. Hasta hace un año y medio por ahí se hacía falta. A día de hoy no hace falta. Simplemente con escapar bien las cadenas lo tenéis hecho. ¿De acuerdo? Entonces, hay tres maneras de hacerlo. Yo utilizo la primera de dos guiones bajos, que es la más corta y la más rápida, pero va por gustos. Y luego, por ejemplo, para variables y placeholder, que esto lo veréis cada vez más en las traducciones de los plugins, esta sería la manera correcta de hacerlo. Y una medida de seguridad muy interesante es subir un index PHP. Eso que tenemos en WordPress siempre, un index PHP vacío. Hacerlo también en vuestro plugin. Es una medida tonta, pero muy básica de seguridad. La estructura de carpetas que te recomienda WordPress.rg es una buena práctica. También es una buena práctica el hecho de comprobar si estás en admin o estás en frontend. Es un error que, además, yo cometo bastante a menudo. Por eso me cascan la mitad de los plugins. Y luego, siempre utilizar prefijos que identifiquen vuestro plugin frente a cualquier otra función estándar. Es un error muy común y porque es el que os tirarán para atrás el plugin, habitualmente. Verificar siempre la asistencia de todas las variables, mi antenit, y las versiones de las cabeceras. Esto es algo muy interesante que hagáis de cara a mantener actualizaciones. Por ejemplo, si no sé que actualizar mi plugin, le digo, le subo, le pruebo en la 496 y le digo que ya es compatible en la 496. Hay mucha gente que actualiza de esta manera. Pero es bueno comprobarlo y es un buen mensaje que mandáis a los usuarios de que tienen que actualizar. ¿De acuerdo? Bueno. Validar el código. Los típicos métodos, sitios de validación. Y siempre procurar instalar un install. Es una muy buena práctica. ¿Para qué? Para que aquí indiquéis la opción de la tabla que habéis cargado en la tabla options. Si es que habéis cargado alguna tabla en la base de datos y siempre al desinstalarlo que el mismo proceso del plugin desinstale y borre esa tabla. ¿Vale? Que es algo que a todos nos da mucha rabia de probar plugins y cómo nos dejan lleno de mierda en la base de datos y tenemos que acostumbrar nosotros mismos a limpiarlas. Básicamente, mi consejo extra. Aprender otros plugins. Un plugin que os guste, de un tamaño adecuado, parecido al vuestro. O sea, no vayáis a comparar un plugin de tres líneas con WooCommerce. ¿Vale? Estamos, ¿no? O sea, mi plugin tiene doscientas líneas, no lo voy a comparar con uno de doscientas mil líneas. Lo comparo con un plugin de doscientas líneas a ver cómo lo ha hecho este tipo. Porque lo bonito que tenemos es que todo el código está ahí para nosotros. Que eso es lo guay. ¿Vale? Y luego, especificaciones. Hay un montón de ellas. Aquí las tengo listadas para que lo tengáis a modo de lista antes de subir vuestro propio plugin. Y lo tendréis también ahí subido. ¿Vale? No voy a explicar cada una de ellas. Si acaso, lo que os comentaba... Calla tú. Lo que os comentaba antes de no enviar el plugin. Sin tenerlo terminado. ¿Vale? No se pueden hacer reservas de nombres. No decir, mira, voy a hacer un ciber-squating a lo burro. Y voy a reservar todos los slug de nombre sé o no sé qué, sé o no sé cuántos. Hay gente que se dedica a hacer estas cosas también en WordPress.rg. Está prohibido. ¿Vale? Perfecto. Elegir bien el nombre. Esto parece una tontería, pero es muy importante. Sabéis que se va a crear el slug de la URL de vuestro plugin a partir del nombre inicial que mandéis. Con lo cual, tenéis que tener en cuenta que luego además este slug no os van a dejar cambiarlo nunca. ¿Vale? Con lo cual, tampoco puede coincidir con el de otro plugin. No le llaméis plugin SEO. Porque seguramente ya habla alguno que se habrá colado. El nombre no puede empezar con marcas registradas tampoco. Y no puedes utilizar como plugin para, porque todo es un plugin, o WordPress. Te lo van a tirar para atrás seguro. Y luego además, yo mi consejo es que creáis un slug muy corto, tipo machete. Y luego ya ponéis un nombre ya largo. Cuando os aprueben la versión, ya que tenéis el slug, ya le ponéis el nombre que os dé la gana. Mi super plugin SEO para WordPress, no sé qué, no sé cuántos. ¿Vale? Y ahí le hacéis la ñapa. Por ejemplo, este te lo rechazarían fijo. Porque incluye plugin, incluye WordPress, etc. O otro, Speedy. Ya no pone machete. Digo, no basta. Pues acaso faltaba Nilo. Si no, lo hubiera puesto. No tenía apuntada tu presencia. Pues ponéis, te van a crear el slug de Speedy. Y luego, cuando te lo aprueben, ya pones Speedy, el mejor super mega plugin de no sé qué, de no sé cuántos. Porque esto va a ser el H1 de vuestro plugin. ¿Vale? Esto sería un mal slug. Este es mío. Yo, la primera vez, metí la gamba. O sea, me metieron un cacho en luz del carajo a la vela. ¿Vale? El segundo, ya aprendí, WPO Twix. Y luego ya le puse, no sé qué, mejoras WPO para WordPress. Era muy obvio, pero posiciona mucho mejor. ¿De acuerdo? Sepáis que lo podéis cambiar. Y luego, el realme es importantísimo. Porque el realme es lo que aparece en vuestra página del plugin. Es lo que os va a posicionar de cara a los buscadores. Con lo cual, algunos consejos. Un buen título SEO. Una descripción corta. Tiene unos caracteres que también lo utiliza para el buscador. Sale en el buscador y en la página de resumen de los plugins. La descripción larga. Ahí, a capón. Muchos detalles. Detalles técnicos. Ese es el más información. Ahí, esplayaros todo lo que queráis. Yo recomiendo, por ejemplo, fijaros en el realme de BodyPress. Es perfecto. Tiene todos los elementos que puede tener un realme. ¿Vale? Y las FAQ. Anticiparos a dudas que puedan tener los usuarios. De antemano. ¿Vale? A problemas que os hayan surgido, a prerresponder a los usuarios. Y toda pregunta que surja en los foros, recurrentemente, la metéis en la FAQ. La actualizáis de vez en cuando. ¿Más cosas del realme de test test perfectos? ¿Alguna cosilla? Vale. Usar Markdown, que se puede utilizar. Y estos son algunos ejemplos de Markdown que se pueden utilizar. Hay muchos más. ¿De acuerdo? Los códigos van en comillas inversas. ¿Vale? Y luego, al final, muy importante, el tema que os decía antes de las recomendaciones de las versiones actuales de WordPress y PHP. En el caso, además, esto sería Require and Lash. Lo metiremos en el realme. ¿Hasta cuál está comprobada? O, incluso, qué versión de PHP requiere. Con esto, animamos a la gente para este proyecto, ¿vale? El server happy, este tipo de cosas que van a proyectos, van a venir enseguida a animar a la gente a actualizar PHP, etcétera, etcétera. En WooCommerce es, además, especialmente interesante porque cuando vas a actualizar un plugin, te dice, este plugin no está demostrado que sea compatible con tu versión de WooCommerce. Con lo cual, estás animando a la gente a actualizar su plugin madre. Bueno, esto sería un tipo de realme que le tenéis puesto. Bueno, está hecho. Vamos, podemos además tener el validador de realme, con lo cual nos van a sacar por posibles errores de texto y de markdown, nada más. Y luego ya nos quedaría nada más que subir el plugin. Vamos a la página de subir los plugins, que la tenéis ahí apuntada. Subimos algunos consejos, ¿vale? Si te rechacen el plugin, primero, no entrar en pánico, muy importante, ¿vale? Segundo, no lo envíes otra vez. Lo que tenemos que hacer es aplicar las recomendaciones que nos hagan, responder a lo que nos pregunten o las consultas que nos hagan por el mismo email, bien a Otto o a Mika, que suelen ser los que nos van a preguntar, y revisar el plugin y lo reenviamos en el mismo email. No lo subáis otra vez, ¿de acuerdo? A continuación, muy importante, aprender de lo que os han dicho para el siguiente plugin. Y, una vez que os aprueben el plugin, seguimos las indicaciones, planificamos bien ese primer commit, porque este plugin no le van a publicar. Le tenemos que hacer nosotros el primer commit, ¿de acuerdo? Ese primer commit, primero, no hay prisa. Tampoco os tiréis un año, pero no hay que mandarlo ya hoy. Os van a ir preparando el SVN. Entonces, nosotros lo que hacemos es relar, nos tomamos algo, y comprobamos que ya están creados las estructuras a base de carpetas. Y ya estará, y hace ilusión. Verá ahí tu slug, ¿no? Mola. Y luego ves, además, que vas a tener tu track, como todo plugin en el repositorio, y además, pues fíjate, ya puedes lanzarte a publicar el plugin. A partir de este momento, ya con esto terminamos, ¿vale? Creamos el directorio con el slug que nos han aprobado. Acordaros que hemos mandado una versión mínima viable de nuestro plugin, porque no sabemos si les look todavía. Si hay que crear subcarpetas, se crean, ¿vale? Movemos archivas, las carpetas y archivos al directorio del plugin, creamos las capturas iconos y banner, que ahora os voy a dejar como referencia un poco lo que tenemos que hacer. Hacemos el checkout, que es conectar nuestro repositorio local con el repositorio remoto, y hacemos el commit, ¿vale? A la hora de publicar el plugin, nos lanzamos. Primero subimos lo que os digo, la versión mínima viable. Muy importante hacer esto, ¿vale? Para luego ir mejorándola. Aplicar todas las modificaciones, subir la versión ya arreglada, un buen title, como os decía, una buena descripción, y el commit ya de la versión mejorada, ya con todo lo que tenía que tener nuestro plugin, que inicialmente no mandamos, para que no lo revisen todo. Los assets, que son las fotos, ahí os dejo las referencias que tenemos que tener, ¿vale? Para los iconos también. Y luego, el commit, ¿cómo lo hacemos? Si lo hacemos por consola, bien, son comandos sencillos, que no son fáciles de aprender. Además, quiero pasarlo a esto rápido, porque ya me están además achuchando por ahí. ¿Verdad? Un minuto me queda, ¿no? Ya, ya es... Pues vale, vale. Bueno, os dije que tenía 500 diapositivas. Haríamos la primera versión, y el SVN tiene su propia ayuda, con lo cual es muy fácil, si no habéis utilizado nunca SVN, por el infante FAD de comandos, acojona un poco, como todo la primera vez en el FAD de comandos, pero es muy fácil de utilizar, ¿vale? Si no, tenemos clientes de subversion, que hay varios, yo utilizo el primero, el más SVN, que es súper fácil de utilizar además. Esto, lo primero que haces es, haces lo mismo que en SVN, ¿vale? Primero, esta es la interfaz un poco, primero, haces el checkout, con lo cual, le dices, ¿cuál es tu carpeta local? Le dices, ¿cuál es tu carpeta remota? Perdona, remota y la local, y lo siguiente que haces es, le das al review y le das a commit, te pregunta tu contraseña de wordpress.org y ya está, porque todo lo hacemos con nuestro usuario y contraseña de wordpress.org. Extra, podemos publicarlo en GitHub, sabemos que lleva muchos años en wordpress.org, trabajando SVN, tarde o temprano vamos a migrar, y además tenemos oportunidades de mejora porque está abierto a colaboradores, es mucho más fácil que la gente colabore con nosotros en GitHub, ¿vale? Y además hay maneras de exportar de GitHub a SVN, con lo cual, podemos hacerlo de manera correcta, y en algún momento se abandonará SVN, esperamos y pase a un GitHub para hacer nuestros gist, esperamos que sea, ¿vale? No hay prisa, ¿no? Bueno, y luego, cuando el plugin esté publicado, nos suscribimos al blog de plugins, nos suscribimos al Slack de plugins, muy importante, atendemos las consultas en los foros, que os decía, fomentar las buenas valoraciones, para que os ponga cinco estrellitas y no sea nada más que una la vuestra, la ola del cuñado, es muy típico, ¿vale? Y actualízalo y mejoralo bastante a menudo, ¿vale? Y sobre todo disfrutar del plugin, porque mola mucho tener tu plugin publicado, por todo esto que decía de valoración personal, y puedes ver tus estadísticas, que la gente se la descarga 8.000 veces, y eso, pues, ¿qué queréis? Mola, mola bastante, ya está. Muchas gracias. Siento el ritmo, ¿eh? Siento el ritmo que os he llevado. Lo tenéis todo en un GitHub, lo tenéis ahí, barraferradotellado, barra publica tu plugin, tenéis el PDF, el formato Key de Keynote, también lo tenéis, tenéis la presentación entera, por si la queréis piratear y reciclar y presentar sola a vosotros en vuestra próxima Meetup y contarle a la gente. Y los ficheros que os he enseñado, los tenéis en modo código, también en el GitHub, para reutilizarlos, modelos del READMEI, modelos de la cabecera del plugin y de todo. ¿Da tiempo a alguna pregunta? Es más, ¿hay alguna pregunta? Fernan. Tira. No te preocupes, creo que cuando lo subamos, lo subimos a mitad de velocidad y arregla. Correcto. Y luego le pasamos el machete. Póngase usted de pie, joven. Tengo una pregunta que no sé si se ha comentado al principio, porque no se va tarde y estamos hablando del técnico y presentando. ¿Mañana el Contributor Day habrá mesa de plugins para que podamos ver esta gente viviendo? Se plantea, mañana el Contributor Day se hacen las mesas que queráis que se hagan. Normalmente, la que se suele hacer en el Contributor Day es la de revisión de plugins, que es ayudar a Mika y a Otto. A ver, tened en cuenta que son voluntarios. La gente que revisa plugins, mañana podéis apuntaros si hacemos mesa de revisión de plugins, no sé cómo se organizan porque no he estado yo nunca en el de ellas, pero es interesante ayudarles, porque normalmente nos damos cuenta de que hay dos personas. Es el tema. Entonces, tendremos que ayudar más gente. La gente que ya ha subido plugins, que ya sabe los criterios, tendría que mañana venir al Contributor y apuntarse y ver cómo hacemos para ayudar a estos pobres Otto y Mika que tanto trabajo tienen. Muy importante. Wordpress no se hace solo. ¿Alguna pregunta más o ya tenéis ganas de desayunar? Animaros. Es verdad que yo he ido un poco rápido y todo lo que tú quieras, pero es más fácil lo que pasa. Si hasta yo he podido subir plugins. ¿No os han dicho eso cuando sacáis el carnet? Dicen, mira, es que la vecina de abajo que es tonta de culo, se ha sacado el carnet. Fernando, que no es programador, que es de letras, ¿ha subido plugins? Hombre, alguno tendrás que subir, aunque sale tres líneas. Yo el primero que subiera era una línea y de repente, si te darme cuenta, había mil descargas. Digo, ¿y esto qué ha pasado aquí? Y resulta que era útil. Y el último de una línea, el no Gutenberg. Un gran éxito que va a tener dentro de un mes. Pero me están pidiendo que lo metan más ché del kit Gutenberg. Claro, directamente. Dígame, corazón. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que subir test? No, Normalmente inicialmente piden un fichero único del plugin o carpeta y el reazme. Sin estructura básica. Sí, pero no. ¿Qué va a salir ya mismo? El type. Lo que está comentando Nilo, habrá un sistema de validación previa para que haya una validación no humana de código mediante el sistema del project type que le llaman para que no dependa tanto del tiempo que disponga Otto, Mika o lo que sea. Que sea importante. Vamos a tener dos valoraciones en los plugins. La valoración humana de las estrellitas, la del cuñado, la prima y tal y luego la del type. Que sea una validación de código puro y duro. Que ahora no pasamos ninguno. Hay una oportunidad por ahí. ¿Eh? No, y también hay otra cosa muy importante y es que la... Ponte aquí, pasa. No, no.